Un saludo con mucho gusto desde los patios de Palacio Nacional, conferencia de medios de este martes de la salud, curso de la salud con el presidente López Obrador. Sin duda alguna la notará el propio presidente de la república al reiterar que después de las críticas que le generó el esperar unas semanas para recibir la vacunación anti-COVID, finalmente habrá de vacunarse en un par de semanas más. Al respecto, veamos como lo dijo el presidente de la república, el cual también detalló lo siguiente. Voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días. Volví a preguntarle a los médicos. Y también para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron COVID, como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo. También estuvo en esta conferencia de medios martes de la salud el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el cual al tiempo de anunciar que va a efectuar un viaje por el sureste asiático, reiteró que este tendrá como escalas la ciudad de Moscú, Rusia, Beijing, China y también, curiosamente, la India, donde aparte de buscar traer más vacunas de AstraZeneca que se producen en aquella nación, buscará también hablar con el gobierno de aquella nación a fin de traer la vacuna Covaxin, que es la vacuna india que ya se patentó a nivel internacional. Al respecto, veamos como lo dijo el canciller Marcelo Ebrard. Voy a visitar China en cuanto el canciller me confirme la fecha. Ahí tenemos el convenio, como ustedes recordarán, Sinovac y CanSino. Sinovac nos faltan, si no mal recuerdo, ocho millones de dosis. CanSino nos faltan, son 35, nos han entregado una, nos faltan 34. La India, por el convenio con Serum y además porque está México por aprobar, muy seguramente Cofepris, la primera vacuna de origen indio. ¡Gracias!